hola muy buenas estamos aquí en otros vídeos de fortnite como subir rápido de niveles y sencillo y fácil nos tendremos que ir a cambiar el código de islas y meteremos este el 01107302 4578 ese es el código de la isla le damos jugar partida privada jugar suscribirse a quien no esté suscrito al canal que estaremos subiendo muchos vídeos muy rotos de vale para subir rápido de niveles bueno pues ya estamos aquí adentro del mapa está cargando terminar si queréis el código de apoyar un creador nada más que tenéis que decírmelo en los comentarios y así nos pondré vale estaré solteando pase de batalla etcétera etcétera y haciendo partidas privadas importante el lanza ventosa vale lo cogemos y el primero tenemos que ir hacia aquí abajo vale así que nos iremos hacia allí estamos llegando muy bien hemos llegado y aquí detrás o ve tenemos en el comiencito tenemos el secret room xp aquí tenemos casi nada mira perfectamente vale se para y vuelve a subir vale no sé por qué pero yo no puedo hacerlo no me engancha ahí directamente y lo que voy a hacer es un poco destruir vale mientras que tenemos la lfk no tenemos ahí fk que está subiendo cada vez da un poco menos pero bueno vamos a hacer otros buques aquí arriba vale vale llegaremos ya no vale en fin allá abajo hay algo eh vale pues justamente ya estamos aquí arriba vale tenemos que irnos justamente detrás donde está la fotito vale también está aquí en las máquinas encendedoras amarillas con la cara al final vale nos tendremos aquí en esta esquinita y justamente aquí mira regresamos otra vez aquí y como podemos ver nos estarán dando mucho más experiencia y esto por nada ahí está subiendo vale vamos a subir de nivel aquí fácilmente seguro lo veo lo siento nada sólo estoy aquí nada más que es esto vale y lo conseguí lo conseguí bueno ha visto podemos hacerlo vamos que lo he hecho porque para que veáis que podemos hacerlo lo ves esto ya cada vez da más da mucho menos pero no se va vale a ver pero tampoco te multiplica si ya lo has dado vale te da muy poco así que lo único que podemos hacer es reparecer vamos a intentar a ver qué tal vale ya estamos ya hemos reparecido pero seguimos con la no creo que nos den más experiencia deberíamos de finalizar partida y una vez finaliza la partida y cuando ya te dan más puntos seguro bueno pues ya lo hemos salido del mapa está cargando a ver si es verdad que cuando hemos subido de nivel nos da la estrella lo ves mira tenemos la estrellita pues 29 estrellas pues bueno amigos amigas chicos y chicas hasta el próximo vídeo gracias por estar aquí un saludo gracias